Quiero asistir a ese baile No puedes, hija mía, ay, ay, dar a ese clavarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder defender Por la madrugada, espérame si tú quieres Yo principio la función Una renova se oía Los hombres con devoción admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumuraba en el pueblo, todo el mundo lo decía Que Juan mató a don Sotero Que fue el padre de María Lo ven a Dios en el potterón Pa' lograr lo que él quería Vamos a bailar María Que decía Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andarías Por eso vine a matarte Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Que en medio del alboroto Daño muerto Rentería